Amigos de Canal 2, en esta ocasión me encuentro con Diana Núñez, ella es presidenta de la Red de Mujeres de Dulcenombre de Copán, que nos habla sobre esta importante reunión que han sostenido hoy acá en este sitio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un privilegio grande el podernos dirigir hacia ustedes y saber, verdad, que nos están escuchando. Sí, hoy fuimos convocados a una reunión aquí en este salón para hablar acerca de una actividad que se va a llevar a cabo el 21 de marzo de... Sí, la verdad que se nos estuvo hablando acerca de eso, verdad, que van a haber unas personas capacitadas acerca de la psicología para poder ayudar a aquellas personas que necesitan. Sabemos, verdad, que estamos viviendo un tiempo bien difícil donde nos agobian, pues, diferentes problemas, verdad, en los cuales, pues, como mujeres necesitamos que se nos apoye. Entonces, sí, van a haber varios, van a haber psicólogos y la cual van a estar atendiendo a las mujeres, algunas mujeres, verdad, que tengan algunos diferentes problemas, verdad, para que ellas sepan qué es lo que pueden hacer. Bueno, se conoció a través de la participación de las que asistieron algunos problemas, pues, que viven ellas dentro del núcleo familiar como violencia doméstica. Sí, se les estaba explicando a ellas qué es lo que deben hacer. Realmente vivimos en un mundo donde la violencia, pues, está azotando bastante a nuestras familias, no solo entre los adultos, sino que también entre los niños. Entonces, es necesario, pues, tener un amplio conocimiento para saber qué es lo que debemos de hacer como mujeres y cuál es el rol que ocupamos. Mencionar que es importante que asistan las mujeres a esta importante atención que será el 21 de marzo. Sí, la verdad que es importante, verdad, porque muchas veces por ignorancia, porque no ignoramos qué es lo que debemos de hacer como mujeres, pues, dejamos de que todas estas cosas, pues, nos afecten, pero sí es importante que podamos estar informadas qué es lo que nosotros debemos de hacer como mujeres, hasta dónde llegan nuestros derechos y qué es lo que nosotros debemos de hacer ante esta problemática que estamos viviendo, no solo como mujeres, sino que dentro de la familia también. Muchas gracias. 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 Gracias.